¿Te imaginas contar con todas las herramientas necesarias para impactar el mundo de la educación con la enseñanza del inglés? Hola, mi nombre es Santiago y decidí estudiar lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad de ICC porque me permite, a través de los idiomas, aprender y enseñar sobre otras culturas y contextos. Los licenciados en lenguas extranjeras somos profesionales de la educación, con una amplia formación en pedagogía, en didáctica y en lingüística, capaces de enseñar a nuestros estudiantes en competencias comunicativas e interculturales, necesarias para su desempeño, tanto en la vida laboral como en cualquier tipo de contexto. Aquí en ICC buscamos desarrollar el máximo potencial de las personas a las que vamos a enseñar. Tenemos en cuenta sus necesidades, sus conocimientos previos y sus capacidades particulares. Lo que más nos gusta de la universidad es que nos permite hacer una doble titulación o un intercambio internacional de uno o dos semestres, que nos permitirá a pensar y practicar el idioma que estamos estudiando. Un licenciado en lenguas extranjeras es pieza clave en diversos procesos de formación. Además de desempeñarnos como docentes, podemos trabajar como coordinación de áreas de inglés, docencia en centros de idiomas, dirección de proyectos en temas de bilimismo, como rectores de colegios y gestores de proyectos pedagógicos. Imagina poder tener el conocimiento para preparar a tus estudiantes a enfrentarse a los retos en otros idiomas. Por eso te invito a que seas parte del grupo de licenciados en ICC. Te esperamos. ¡Gracias!